Hola, ¿qué tal? Me llamo Axel Stein y soy su anfitrión de hoy. Estamos aquí para hablar de una exposición que se abrió en Miami, en la Galería de Arte Ascaso, que tuvo la gentileza de prestarnos la sala número uno, o sala número dos, para exponer siete obras maestras de arte venezolano, entre ellas dos michelenas, dos reverón y tres obras de Héctor Polero. ¿Por qué hicimos esta exposición? Porque en diciembre pasado se bautizó este libro que se llama Una visión, una colección, una mujer, que recoge en sus páginas varias pinturas con temas de la mujer representada en dicha colección. Es una colección de arte venezolano que se encuentra en la ciudad de Nueva York y realizamos la coordinación y la escritura en parte del libro, siendo mis colegas escritores, Luis Antiqui Pérez Orama, Jorge Rivas, Roldán Esteva Grillet, que nos escribió sobre Poleo, y finalmente Cecilia Fajardo Gil, que nos escribió un capítulo sobre la presencia de la mujer en el arte. El hecho es que trajimos esta exposición, que son con cuadros representativos de lo mejor del arte venezolano, y cuando digo lo mejor no es en vano, porque creo que estamos todos de acuerdo que Michelena es el mejor pintor venezolano del siglo XIX, y que Révelón es el mejor pintor venezolano del siglo XX. Y quien quiera discutir sobre este punto, yo estoy a la orden, por supuesto, pero creo que no hay discusión. No solamente que estos dos personajes son muy importantes para la venezolanidad, sino que en particular en el caso de Michelena tenemos la oportunidad de ver por primera vez en los Estados Unidos la pintura que desapareció después de la Exposición Universal de 1889 en París. Nosotros todos los venezolanos conocemos al niño enfermo por el estudio o el boceto, si se quiere, que se encuentra en la Galería de Arte Nacional. Para mí y para mucha gente ese era el cuadro que se había ganado, el famoso premio del Salón de Artistas Franceses, en el cual compitió en el año 1887 y con el cual se ganó la medalla de oro y primer premio. No poca cosa para un artista de 24 años, recién llegado a Francia, balbuceando francés y que se presenta al salón con dos cuadros que están en esta sala y que son el cuadro ganador y un compañero que se llama una visita electoral que también van a poder ver. El niño enfermo es un cuadro extraordinario, seguramente cuando estemos en la sala podremos hablar sobre los detalles de composición y fue acompañado por esta visita electoral y en los dos cuadros vemos realmente un Michelena muy interesado en los temas sociales del momento. Aquí vemos dos escenas sociales. En las dos escenas hay pobreza, evidente, porque el niño enfermo está en un lugar que es realmente poco recomendado para estar enfermo y en pleno invierno. Y el cuadro de la visita electoral es un cuadro en el cual un político pide a una señora del campo, un voto. Los dos personajes, tanto la madre del niño como la campesina si se quiere que está en la visita electoral, son los principales caracteres de estas pinturas. ¿Por qué? Porque los dos visitantes, porque el visitante político y el visitante médico se dirigen es a ellas. La madre, por supuesto, es la que está colgada en los labios del médico para atender y tratar de resolver la situación de su niño. Pero por el otro lado, en la visita electoral el político está hablando con una señora que no tiene derecho a voto. Resulta que, en 1998, dos curadores venezolanos, Ignacio Parra y Rafael Romero se encargaron de hacer la exposición centenaria para Michelena en la Galería de Arte Nacional. Entonces, me leo la entrada en el catálogo y veo que efectivamente Parra y Romero dieron con un catálogo de 1927 en el cual se vendió un cuadro de Michelena que se llamaba El Doctor y que ese era seguramente el cuadro. Pero yo en ese momento estaba trabajando en una subastadora, se llama Sotheby's, y por supuesto me interesó el tema de la subasta, quien hizo la subasta, vamos a tratar de encontrar este cuadro. Y resulta que la subasta fue llevada a cabo por una compañía americana de subasta en su momento que se llamaba American Art Association. American Art Association fue la subastadora más importante del fin del siglo y del principio del siglo XX. y los dueños de American Art Association compraron a sus socios y se quedaron con el negocio dos señores llamados Sr. Park y Sr. Burnett. Ustedes se recordarán que hay una casa subasta llamada Park Burnett y Sotheby's compra Park Burnett. Y si Sotheby's compra Park Burnett y Park Burnett compró American Art Association, Sotheby's tiene los archivos de American Art Association. Y si es que yo llego a la registradora de Sotheby's y yo necesito un catálogo del American Art Association, ¿tienes algo? O ya votaron todo eso. Si no, aquí no se vota nada, Sotheby's no se le ocurre. Bueno, pues consígueme el catálogo de la subasta del año 1927, a ver qué he consiguido por ahí. Consiguieron el catálogo del año 1927 y en el catálogo, y les voy a enseñar la foto de ese pequeño documento, en ese catálogo se puede ver muy claramente que el subastador escribe el nombre del comprador. Este es el pequeño cuadro que está en la gana, ¿verdad? Ya ustedes van a ver, esta es la antigua propietaria del cuadro, aquí estaba colgado el cuadro en esta casa. Aquí descubrimos que el cuadro había sido reproducido en una fotografía de la época. Aquí tienen el niño enfermo, colgado en la casa de los Aston, en la calle 67 de Nueva York. Y aquí, finalmente, tienen Arturo Michelena, italiano, siglo XIX, el doctor. Medalla de oro, París, salón de 1887. Por lo pronto, había una referencia al salón. Aquí está el precio pagado y un apellido. Y tenemos suerte con este apellido porque ninguno de los otros cuadros de este catálogo tiene un apellido, tiene un nombre del comprador. Entonces, bueno, ahora, ¿quién es Burns? Después de mucho buscar, y no les cuento el cuento porque es muy largo, conseguimos que el señor Burns era este señor, que es un socio del magnate de los circos llamado John Ringling. John Ringling y él hicieron posible el desarrollo que hoy se conoce como la ciudad de Sarasota, donde tiene el Museo Ringling, la casa Ringling y estos señores básicamente fueron los padres de la etapa del catálogo. Entonces, bueno, si Ringling y Burns estaban asociados, lo más probable es que el cuadro esté en el Museo Ringling, porque es un museo espectacular. El hecho es que cuando llamo, el curador me dice, no, yo no sabemos nada de ese cuadro, lamentamos mucho. Bueno, me voy a buscar por otro lado, pero por lo pronto sí sabía quién era Owen Burns. A las dos semanas recibo una llamada y me dice, mira, la verdad es que sí sabemos que ese cuadro existe porque está aquí en el museo. Pero está aquí en el museo, pero no sabíamos de quién era. Ahora que usted nos dice que es de la familia Burns, porque no es de nosotros, lo vamos a contactar con los abogados de la familia Burns, que es una familia que todavía tiene presencia en la ciudad. De hecho, me puse en contacto con sus abogados, me presentaron a los descendientes de la familia y nos pusimos de acuerdo para vender el cuadro en Nueva York y de ahí el cuadro se vendió en una subasta en el año 2004. Y de ahí lo compró esta persona que tiene, entre otras cosas, una colección de pintura muy interesante. Y tenemos la oportunidad de ver por primera vez en Estados Unidos el cuadro colgado decentemente en una galería a la vista del público. Es realmente un privilegio poder tener, no solamente el cuadro ganador del salón, sino tener los dos cuadros ganadores del salón, porque el segundo cuadro salió básicamente de la venta exitosa del primero. Me llamó un señor que vivía en Suiza y me dijo, mi papá quiere que usted venga a ver un cuadro que tenemos del señor Michelena, que está colgado en nuestra tienda, en una tienda en una pequeña ciudad que se llama Bebey, al lado de Lausanne. Y dice, sí, ¿cómo es el cuadro? Bueno, hay un señor hablando con una señora y hay un perro que está ladrando. Y dice, esa es la visita electoral, evidentemente, de 1886, porque se ve muy claramente. A los dos días estaba yo en Bebey, lo convencí para que vendiera el cuadro, y entonces la misma persona compró los dos cuadros, como debe ser. Entonces, esa es la historia de los Michelenas, y es una historia fascinante. Vamos, si quieres, podemos dar una vuelta por la sala y podemos hablar de los dos cuadros. Pero no son los dos únicos cuadros que están ahí. Hablábamos de Armando Reverón, de Armando Reverón se conoce en varias etapas de su producción. Don Alfredo Bulto fue quien tipificó y que clasificó la obra de Reverón en tres etapas que él llamó por el color predominante de estas tres etapas, la de época azul, época blanca y época sepia. Aquí tenemos, creo yo, la pintura más representativa de su época azul, es la cueva, o la llamada cueva. Y la llamada cueva está reproducida aquí. Y de este capítulo de la cueva, este capítulo de la cueva fue escrito por Luis Enrique Pérez Orama, y el artículo se llama El Arco de las Majas. ¿Por qué? Porque esta maja viene abriendo desde el año 19 el tema de las majas cuando regresa Reverón de España, donde por supuesto está total y absolutamente fascinado con las majas de Goya, ¿verdad? Y si te pones a ver el cuadro, no hay tanta, tanta relación con el primer cuadro, sin embargo, con el segundo cuadro que tenemos en la sala. Pero, básicamente, esta maja criolla, aunque está volteada hacia el otro lado, tiene la misma pose que el cuadro de Goya. Entre la primera pintura y la segunda pintura hay 30 años, hay 20 años, disculpan, del año 19 al año 39. Y estas dos pinturas, además de todo, eran de la colección de don Alfredo Bulton, que como sabemos es el historiador más importante que tuvo Reverón durante su vida y posiblemente después de su muerte también, aunque se han hecho muchos aportes después de Bulton. Tres cuadros de Héctor Poleo que trajimos, porque nos parecen tres cuadros hermosos, que es el más misterioso quizás, es el cuadro que van a ver, que se llama La Carta. La Carta es esta famosa carta, en la cual se presenta una señora, ¿verdad?, volteada hacia el interior de una casa, aunque debería estar realmente volteada hacia el paisaje, porque generalmente uno se voltea hacia el paisaje. Y esta señora tiene una carta en la mano, es una señora de ciudad, ella está ubicada en el campo y al mismo tiempo tiene esta carta como un poema del poeta Mayakovsky, el poeta de la Revolución Rusa. Y, por supuesto, cuando estemos delante del cuadro, podemos ahondar un poquito sobre lo que es la obra de Poleo. Bueno, si quieren los invito a pasar a la sala. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.